¿Qué pasa amigos voladores? Hoy me he levantado con buen pie y me he dicho a mí mismo Hoy voy a regalar un dron a todos mis seguidores Así que en este vídeo vamos a ver este pequeño sorteo express que voy a realizar aquí en el canal Así que comenzamos Pues bueno, vamos a sortear este pedazo de caja Este dron XK-X252 Un dron brushless, muy parecido a un dron de carreras con cámara, FPV y demás Voy a abrir la caja para que lo veáis Como podéis ver es un dron que tenía yo por aquí totalmente a estrenar Lo tenía por aquí para hacer la review en el canal Pero como habréis visto en el canal no he podido subir la review Y como yo no tengo aquí algún tiempo Pues ya me he dicho, venga voy a regalarlo a mis suscriptores Porque se lo merecen por estar ahí día a día viendo mis vídeos Bueno, pues vamos a ver un poco el dron para que lo veáis Para que veáis el pedazo de premio que vamos a sortear en este vídeo Por aquí tenemos el dron para que lo veáis de cerca Un dron brushless de un tamaño bastante pequeño Con una cámara y unos leds en su parte delantera Aquí tenemos el monitor FPV Y aquí tenemos este pedazo de emisora Que sé que a muchos de vosotros os gusta esta emisora Aquí tenemos este pedazo de emisora para este dron bastante pequeño Como os digo, este dron no ha llegado a volar Simplemente lo tenía por aquí para hacer la review en el canal Aquí tenemos también el cargador de baterías Y bueno, voy a meterlo todo aquí en la caja otra vez conforme estaba Y bueno, como os iba diciendo Este es el premio con su emisora, con su caja Totalmente a estrenar, no tiene ni un vuelo Como os iba diciendo, el dron lo tenía por aquí para hacer la review Pero como no he podido hacerla, pues bueno Voy a regalarlo en el canal Para participar en el sorteo, pues bueno Vamos a hacerlo como siempre lo hemos hecho aquí en el canal A través de la aplicación Glim, os pondré unos cuantos pasos Intentaré no poner muchos pasos Para que sea un sorteo express, rápido Y con una fecha de finalización muy anticipada Ya que este sorteo comienza hoy Y finalizará el 1 de noviembre Después del día de Halloween Ya que este sorteo vamos a llamarlo El sorteo de Halloween del tío Wizcomic Así que bueno, aquí abajo en la descripción del vídeo Tendréis el link para poder participar en el sorteo Y bueno, también me gustaría que dejaseis en los comentarios Que os parece esta nueva dinámica de hacer sorteos Simplemente cuando me apetezca Cuando me levante con buen pie Y tengo un dron por aquí Y diga, voy a sortearlo Quiero que opinéis sobre eso Sobre sortear drones para todos vosotros Por estar aquí, por ver mis vídeos A modo de agradecimiento Y simplemente pues drones que no me da tiempo Hacer la review O drones que básicamente no me han gustado demasiado Y si a mi no me han gustado Pues bueno, a otra persona sí que pueden gustarle Y puede aprovecharse y tener un dron Totalmente gratis Simplemente tengo drones por aquí Que he comprado, que no he subido ni la review Porque no me han gustado O porque simplemente están a estrenar Ni os he probado Porque básicamente no he tenido tiempo Últimamente tengo muy poco tiempo para hacer vídeos Y pues bueno, voy haciendo los vídeos Conforme voy teniendo tiempo y demás Y bueno, esto es una pequeña forma de agradeceros El estar ahí día a día viendo mis vídeos Dando like, comentando mis vídeos Para mí es muy importante que estéis ahí A través de esa pantalla Os tengo mucho aprecio No imaginaba nunca que llegaría Casi a la cifra de 14.000 suscriptores Que estamos a punto de alcanzar ya esta cifra Y para mí esto es súper importante Ya que hay gente a la que le gusta mi contenido Y a la que entra en mi canal Solo a ver mis vídeos A ver mis inventos A ver mis drones A ver cómo os traigo los drones Y demás Nunca imaginaba que mis vídeos Mis inventos Mis tonterías Mis chorradas Mis vuelos Mis estrellos de drones Iban a gustar a tanta gente Y estoy muy agradecido por ello El ganador como siempre Se notificará por correo electrónico Y se le enviará el premio Recordad que es solo un sorteo para España Ya que no me puedo permitir enviar el drone Por ejemplo a Estados Unidos Porque vale un pastón enviarlo a Estados Unidos Así que este sorteo va a ser solo para España Para la península No voy a enviarlo a Baleares Ni a Canarias Porque el coste de envío Es bastante elevado Y básicamente Pues bueno Como veo estoy regalándoos este drone No me lo puedo permitir Ya que lo he pagado yo de mi bolsillo Me apetecía regalaros este drone Porque sí Como he dicho antes Y tampoco me puede permitir enviarlo a Estados Unidos O a cualquier otro país del mundo Porque también los costes de envío Por ejemplo a Estados Unidos Creo que un día estuve viendo los gastos de envío Yo creo que son 100 euros de gastos de envío Vale casi más que el drone Así que este sorteo Pues bueno Si entiéndolo mucho Va a ser solo para España Solo para la península Así que para esa gente de fuera de España Pediros disculpas Y en los próximos meses Intentaré hacer algún sorteo internacional Contactando con alguna tienda Para que me cedan algún drone Para poder sortearlo Y que directamente ellos os lo envíen a vuestro país Ya que esta es la única forma de hacer actualmente Sorteos internacionales Ya que sale más barato Enviar un drone de China A Estados Unidos Que enviarlo a España Y luego de España enviarlo a Estados Unidos Así que nada Mucha suerte a todos Que tengáis un buen vuelo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!